hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en color blend fx de saturation vaya nombre raro que por cierto este un estudio búlgaro o eso creo exacto el editor es y de bulgaria y bueno salió el juego el 18 de abril de 2024 y ya está compatibilidad con steam no sé si ha salido también en consola pero buena pinta tiene vamos a ver qué tal de hecho estamos ya viendo el menú con un fondo que no sé si es el juego entiendo que sí donde ya como estáis viendo pues es 3d pero la aventura es en 2d no en 2d lateral es el movimiento 2d mientras que entiendo que el personaje creo que también es todo en 3d así que buena pinta que tiene y por cierto está hecho todo en unity que creo que lo he podido grabar al principio así que me interesa me interesa porque ahí vemos también el sonido lo escuchamos los árboles por ahí al fondo gráficos bastante decentes no o sea muy bien esto que es voy a quitar el ratón zinc ahí está y comenzamos la aventura pero antes de comenzar la a no puedo no puedo salirme si así antes de tal quiero tocar un momento los gráficos que está todo bien vale la sincronización lenguaje bulgaria la bandera de bulgaria o inglés pues vamos a dejarlo en inglés mejor no igual y juego esto tiene para modos ciegos bueno modos tío no modo color bling serán no sé la palabra tío lo titlésico de los ojos como se llaman los no me sale el nombre pero bueno vamos a comenzar nuestra nueva aventura vamos a jugar solo me gusta el color también ojo vale esto es bueno no no voy a leer los los ojos y nada voy a pasar que el inglés se me da mal el inglés se me da bastante mal o sea lo entiendo más o menos pero ojo nuestro nombre nos podemos llamar antonio pj efe y si no podemos llamar efe efe pero te vamos a borrar nos llamamos efe de feo porque nuestro personaje es feísimo como estamos viendo su nombre es efe esto me recuerda a pokemon loco vale tenemos diferentes controles para aceptar por lo que veo vale pues venga ya podemos comenzar la aventura y aquí estamos echándonos una siesta porque porque somos también bueno pues también es sevillano vale y podemos saltar y podemos caminar vale podemos saltar esprintar y tal vale con diferentes controles no me gusta mucho la sombra de cómo se indica por ejemplo el botón de él y el de las cruzeta no queda un poco feo pero bueno y hablando de feo en la cama aquí arrugada tenemos diferentes sonidos mola y tenemos un personaje que tiene pelo también pero es felísimo el pobre es súper feo colega pero bueno lo demás me gusta bastante saltamos usamos la para saltar podemos correr vale con el botón este era muy la física mola la física porque fíjate que hay física por aquí que guay y nos rompemos la puerta creía que no la íbamos a cargar igual que la mesa esto para escalar para subir y aquí necesitamos una llave que por cierto la cámara se acerca ok vámonos y vámonos vale detallito de cuando cae a una altura fíjate que así no pero si caemos de una altura como que nos agachamos un poco no para que necesitamos una caja y ahí tenemos una caja aparte de cosas raras y por ahí podemos continuar vamos a pillar la llave primero y vamos a vale empujar con la de podemos empujarla así también si va bastante bien fíjate el sonido de la caja y que se desliza el juego está bastante bien podemos soltarlo y a priori pues todo bien no esto podemos hacer esto rápido o se pone sola y con una pequeña cinematea y se rompe el candado que guay ojo que estás comiendo que rico una pizza pizza con piña por cierto acabo de observar esto que es para bajar el puente y que cojones es lo de abajo mantén pulsado para eh agarrarlo y tal ok esto hecho que más tenéis cojones chaval vale no o sea nos podemos matar de alturas nos podemos matar vale mira aprovecho ay no mejoro ves se puede cargar la partida o algo esto que es go to es plantón tú no lo sé ee que he hecho que he hecho que he hecho salir no 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 cargar partida no vámonos es como el mundo de es plata no ee cute pero bueno vaya leña sobre me ha pegado eh uf uf es como un perrete vale quiero salir no sé qué a ver baja el puente no vale pues tenemos aquí misión de bajar el puente que pesa el chucho que te vayas por ahí que no me gustan los perros y menos si son así dos raros no me gustan los perros a ver no no es que no me gusten si me gusta lo que pasa es que no que no me gustan la verdad no me gusta tener un bichejo en casa porque es muy dependiente más que nada o sea al final es más que nada por eso un gato quizás iría más conmigo pero aún así aún así vale hacemos esto de nuevo fíjate la cámara de momento me está molando bastante fíjate la cámara como se aleja como se va acercando tenemos el sonido también que está bastante guay el de las pisadas que además cambia con la alfombra vale cuidado ahora no hubiera límite amigos al límite la para desmontar aquí no me mato no vale vale ya me ha asustado y por aquí se puede ir por aquí no se puede ir pero ya veis el sonido es como hielo a lo mejor hay que derretirlo o algo y aquí tenemos el perrete perrete que ya nos deja vente vente para acá vente para acá desgraciado no tiene nombre no me he fijado si tiene nombre y abajo tenemos cañerías no puedo vente vente para acá bueno quería saltar ahí pero en fin a lo mejor no puedo tenemos el agua corta por la mitad pero es típico de estos juegos no como veis aquí la tierra también ojo estamos aquí en una secta metidos buenas chicos qué tal hoy no sé qué pim pam cómo os va fíjate que los comentarios van cambiando de color también y y van con su propia velocidad algunos hablando más rápido otros hablando con diferente velocidad y si pulso varias veces la se se pillan rápido ok por ejemplo este no que más lento más calma el es platrón a verran vale ojo ojo no asal a no este es un científico no vale spark fíjate el colorisator literalmente bueno la esencia tal del color y ojo nos lo muestra aquí con la hoguera cambiando el color no a diferentes tonalidades o directamente al arco iris como parecía eh poder del del arco iris no en fin vamos a pasar los textos de forma rápida verdad porque tampoco voy mucho a la historia ahora mismo aparte de que me voy a perder cosas porque mi inglés no es que sea buenísimo más o menos puedo entenderlo y ojo el sueño de de f no que somos nosotros por feo mira aquí el diseño por ejemplo de los personajes estos no sé no es igual eso es porque es un sueño no todo está bien no sé qué afirmativo bla bla como digo voy a pasar un poquito de del texto f x x lleva en la cabeza vale y están de las cenizas que brillan vale 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 pin pan están como pidiendo al lor no al señor concéntrate vale 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 y yo está guapo en fíjate también el fondo de los escenarios que caen piedrecitas la lava que se mueve y todo el rollo está guay bueno bueno es duro el el señor este el jefe vale pero por la cara o sea como conocía nuestras cosas ojo está quitando el color lo está desaturando amigos no me lo esperaba la verdad es que un poquito no igual no ahora no pero vale todavía tiene hambre todavía sigue hambriento y aquí termina el sueño no todavía no ojo que puede ir entre dimensiones también o sea se supone que ahora ha ido a cambiarnos ostras se ha desaturado y apía el color de nuestro mundo quizás ahora me siento entero y completo y ojo se puede cambiar no vale vamos a arreglar este lugar y se tira un pedete de color y ya está de nuevo qué chulo no guau qué chulada tío la mansión otra vez a la villa y aquí estamos durmiendo de nuevo porque como somos sevillano pues tenemos aquí un cofre que hay que usar vale 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 y por arriba aquí no me mato no no esa altura ya no me mató y aquí tampoco no tampoco vale tenemos esto que ahora es rojo o ante era rojo también y tenemos aquí otra llave azul por la cara y otra vez tenemos que hacer esto amigo porque dejan las cosas en el quinto pino a ver es un puzzle exactamente igual que el anterior me gusta que se deslice el objeto y tenemos llave amarilla así que en la llave amarilla al cofre amarillo esto va por colores pero tendremos que usar algo para teñir en la llave no entiendo porque hay que ponerla ojo hay que ponerla azul por lo tanto lo podemos meter aquí no y lo que guapo ha salido verde era amarillo amarillo más azul verde espérate primero tenemos que quitarle el color que ya tiene ostras que chulada habrá minijuegos también de tener que seguro que sí esto seguramente sea una mecánica que nos explicará más adelante o lo que sea pero que acabo ya descubrir por la cara si tenemos un objeto pesado entiendo que tampoco muero no con el salto me refiero y abajo tenemos cosas pero claro abajo todavía no puedo ir porque está bloqueado no sé cómo se bloquea la verdad hay nuestro perrete ha muerto no se ha descolorado vale pero sigue ahí está muerto de hambre eso sí y qué pasa no tiene energía o bueno pues no para de saltar y de al coño a su amigo te quiero como y se muere se ha muerto ojo nuestra cara de enfadado mientras la puerta no deja de gente parpadear qué le ha pasado el mundo y a nuestros amigos qué pasa qué pasa vamos a hablar con los colegas no ya mirábamos enfadado no estoy enfadado y corriendo igual qué guapo mola y aquí tenemos al sparkler que ese se ha mantenido ese se ha mantenido está muy muy triste y preocupado obviamente normal pero bueno este tiene como la esencia se ha ido la esencia del mundo y él tiene el poder del arco iris con lo cual pues 20 a la zona vale investigación de spa universidad y los slimes literalmente no lo he leído bien porque lo he pasado pero vale ok buena suerte y buena suerte a ti también aunque a ti te va estupendamente no no sé si los slimes son los bichejos estos no a ver tú puedes acceder a las diferentes los diferentes desafíos no y todo el rollo con el tap con el tap es para tres estén está bueno la cámara se aleja y yo está muy bien y los fondos no están nada mal además hay nubes por ahí está guay y el tema de estar todo es saturado mola también estación de agua vale y atrás se va la mansión fíjate por cierto llámame loco pero las casas se parecen un poco a nuestras caras oa las caras de los notas que hemos soñado antes y fíjate aquí hay que saltar encima vale quería que era una bajada de fps pero no hemos obtenido esencia de slime la cual va a una mochila entiendo vale y la mochila vale un briefcase 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 también en mochila en inglés luego así y aquí nos podemos cambiar de color a rojo ok correr y saltar vale vale esto entiendo que un que guay a pero no podemos subir a que esto se cae que esto se cae no esto se ha roto porque es azul o no lo entiendo o si sino vale vamos a observar aquí la mierda está sí 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 se rompe con al ser del mismo color vale pues ya sabemos cómo hay que pillar la escalera de la mansión uy me mataba a ver estación central fíjate el sonido diferente de la alfombra simplemente con colocar eso ya ya está guay vale vale es una guía anunciando esto que es vale o tenemos aquí a los a los malos no sacharri mantén la distancia vale nos no sé qué el señor decía pero nos han capturado y nos llevan a un trapa a no cargamos vale no 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 vuelva no vuelvas vuélvete vuélvete vale tiempos de carga rapidutis de cambio de escenarios y tal de momento bien y tenemos que dejarnos caer por aquí entonces vale no podemos ir a la estación del agua o estación de trenes vale para usar espérate 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 para usar la máquina hay que teñirse vale cuidado ahora no te caigas vale 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 que guapo tío cuando con los colores también vale esto es ácido y me muero no entiendo bueno qué cojones es ácido o es un color entiendo que es un color no pero no sé si me hago en teoría no me hago no además tengo que darle tengo que darle verde y rosa y rosa por aquí ni más vale amarillo por ahí arriba entonces me dejo caer si era vale si era rosa en él en el pie por él no tiene sentido que sea por arriba ya que no hay tanta profundidad y ahora sí ahora tenemos plataformeo vale 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 ok eso para desaturar por si se mezclan los colores y aquí para entrar vale tenemos conducto y no hace falta una palanca vale rojo amarillo azul tenemos todos los colores o sea hace falta el amarillo y entiendo que con el amarillo será suficiente vale ahí está la cañería entendía que sí aunque no lo había visto pero si va y para la derecha no pasa nada vamos a activar la azul no no la cámara nos lleva a la izquierda o sea en la parte derecha en principio no hay nada y en los pozos tampoco se llenan de colores ok 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 tío está muy muy guapo y muy innovador no me recuerda un poco el splatoon no un poco la técnica esa de de del tema de la tinta y demás en este caso el color pero pero eso te puedo agarrar cojones vale me acabo de acojonar porque he visto la puerta esta y la entrada y tal y creía por un momento que era un punto de control de nuestra casa vale digo que cojones vale quiero ir arriba pero entiendo que estas cosas me matan si las toco por lo tanto si hago así pero yo no yo no llego loco que va que va yo no llevo aquí necesitaría una caja o algo o a lo mejor alguna habilidad estamos en un juego que es metroidvania así que es que ojo cuidado este me mata no entiendo vamos a matarlo bueno buenísima esto se rompe vale saltar por arriba no pero hacer esto se puede romper vale guay 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 si nos caemos aquí pues morimos estupendo bien bien me gusta tío está muy chulo y esto se sigue rompiendo vale aparta 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 vale por aquí podremos subir o podremos golpear lo directamente bueno no podemos no podemos mejor saltar ahí está y ya desde aquí lo podemos romper vale pero que hay abajo necesito un pico para picar lógicamente no va a ser para leer hablando de leer librería o biblioteca mejor dicho en full frames vale la villa de splatians y seguimos pillando las cosas estas la esencia no la esencia estoy guardando aquí tengo 134 luego entiendo que nos darán una pistola no en la pistola esa de colores y aquí tenemos el colega al librero el sí que tiene un libro en la cabeza melón malón mejor dicho vale completar el libro de la humanidad de la historia me gusta no sé qué bla bla me gusta la música los videojuegos pero no me cuentes tu rollo colega vaya rollo me está en la esencia bla 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 vale y vale ok ok necesito que no de spa hemos obtenido el mapa de splat land vale vea torre del del reloj o algo así o club o algo no sé en la sala que era este oeste no no me entra bien este no oeste oeste creo vale igual debería dejar los textos un poco más usar slimes ojo qué guapo ojo qué chulo hemos obtenido esencia o sea un bolsa no de esencia de slime qué chulo no vale 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 nos cuentan cosas a ver abajo qué es lo que hay de paso una mesa que me voy a cargar exacto esta huela física fíjate que se van por el otro lado mola y aquí la geología de splat land no hay tenemos una piedra y todo vale y ya está son de una página me gustan estos libros no sé en rápido se leen rápido y aún así no me lo leo viva vale vale que más tenemos por aquí a la derecha otra mesa para romper otro libro y arriba mezcla amarillo con rojo y produce naranja nos metemos ya amarillo completo no no amarillo completo no vamos a desaturarnos mejor y ahora estaríamos esto a lo mejor nos lo piden para algo y ya estaría vale vale aquí tenemos un de esto del arco iris de la esencia que nos cuentan nos cuentan un poquito más no y tenemos una bolsa de de arco iris de esta vale tenemos moneditas por ahí que de momento pues entiendo que se podrán acceder a ellas lo que pasa que o necesitamos doble salto necesitamos algo no aquí está malón de nuevo la efe bla 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 necesitamos un mapa la torre de arriba no entiendo y debes encontrar el libro perdido o algo así y tenemos mira naranja pero la naranja este nos sigue contando cosas no si la naranja es para la llave o sea que tenemos que encontrar una llave vale la zona de abajo diría que ya está aquí a la derecha había otro libro no por aquí no puedo ir de hecho por aquí bajaré perfecto que más tenemos otra mesa que se rompe y otro libro por aquí ojo diseñando un metro hispania y ahí lo tenemos que si laberinto que si tal vale ahí está y tenemos una pegatina a no un sí una pegatina un mapa de combina lo con una página en blanco vale para crear el mapa entiendo vale puedo ir por aquí también aquí hay otro no vale las leyendas de los dioses de las deidades que guapo tío a mira se ve ahí al fondo y tenemos aquí una llave pues vamos a pillarla ok qué chulo o sea tenemos hasta la propia religión y todo mola 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 vale aquí bueno pues tira no tus objetos vale entiendo que esto es para teñir la llave no llave que de momento falta porque necesitamos otro trozo es eso o lo puedo teñir así o la piedra puedo teñir ahora mismo no entiendo vale tenemos por aquí un poquito de parkour vale cuidado no te caigas que mueres y aquí sí que podemos hacer cosas vale podemos tirar esto para deshacerlo vale y tenemos aquí la llave esta llave vale vamos a continuar por esta parte a ver qué más hay tenemos un reloj que da la hora muy rápido no y esto qué es a páginas vacías páginas en blanco perfecto páginas en blanco entonces con las páginas en blanco yo puedo hacer esto y esto no no vale necesitaré aquí darle color con esto vale 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 entiendo espérate espérate a ver fuera vale creo que tengo que darle color con ojo y esta sala ahí hay otro libro cómo se entra esta sala además hay una caja de esas que necesitaré seguramente cómo cómo pilló eso se entra por arriba se entra por aquí arriba aquí 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 vale aquí no puedo yo subir y aquí no hay ninguna caja y aquí tampoco vale aquí entonces si yo tiro el de esto y tiro el libro ok le damos color y ahora ya vemos lo que es puedo leerlo el libro de humanidad vale ah bueno y no esto así tampoco ah bueno no el libro se lo tendríamos que entregar no al colega colega que estaba a la derecha porque es lo que estaba buscando me busco un libro de humanidad no sé qué no sé cuánto vale yo pensaba que el libro en blanco ponía yo lo del diseño este de este juego y ya está no impresionado gracias has reparado en mi libro vale bueno ok 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 no me conté el rollo estupendo bla 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 vale y ahora que no lo he leído vale me ayuda oh y me da la otra parte de la llave vale perfecto griete o tala figurine vale y esto lo puedo juntar vale que es un poco raro no porque el tutorial vale ahí está ok vale y ahora tengo una llave dorada ah vale pero no la puedo sacar todavía no vale lo que tengo que hacer entonces es ponerla de color vale 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 porque yo de momento necesito tirar la llave ahí a las cosas para poner la naranja y poder abrir la cerradura que está a la derecha pero aquí entiendo que hago así lo que pasa que la llave me la quedo no vale o sea que no puedo no puedo sacarla pero bueno da igual esto nos ayuda para abrir el cofre cofrecito usar y aquí tengo esto y ya estaría la llave es abierto pim pam ok ok que cojones tengo que poner la piedra esa ahí en el centro ah pues sí ah ok no me había fijado ah vale y aquí tenemos entonces la hoja en blanco ahora sí vale 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 y entonces podré pegar has obtenido el mapa de splant lands o sea nos estamos creando nuestro mapa no esto lo unimos ok presión escape o tal ojo ojo podemos navegar por el mapa ostras que chulo no ah vale aquí ya se termina el nivel al pasar por esa puerta vale pero el problema es que no tengo la llave el mapa este me lo pedía también el colega no no vale como llego yo a esa sala por arriba pero por arriba vale de ahí puedo saltar ahí pero no puedo hacer más nada necesito una caja arriba o algo pero yo no puedo subir vale tendremos doble salto seguramente entiendo que tendremos doble salto si no o alguna habilidad o algo vale que hacemos vamos a vamos a bajar por aquí que es más seguro la llave como veis se ha quedado ahí en el cofre y no he podido pillarla por lo tanto la única el único lo único que puedo hacer es hablar con el tío este y vamos a leer a ver si me dice algo importante soy muy listo vale muy inteligente bla bla y me da la llave del tirón vale 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 perfecto entonces y ok y lo bueno de la llave es que la puedo tirar como se tiraba ah con triángulo vale vale obviamente está en azul así que primero tendremos que esa ah bueno nos podemos meter con ella también perfecto nos metemos con ella amarillo y rojo y se pasa a naranja naranja un poquito oxidado me gusta están ahí los detalles de ese óxido y ya estaría y el candado pues se rompe junto con la llave que guapo tío tenemos ahí una cueva pero no se puede ir no es 2.5 y yo me está molando mucho el juego no ehm tío me está molando un montón la verdad spark forest por cierto el juego salió cuando salió el juego voy a verlo un momento lo tengo por aquí apuntado el 18 de abril no sé si lo dije al principio creo que sí pero eso salió el 18 de abril lo llevo visto hace una semanita y tal pero vale cuidado aquí saltamos y esto me mata o se mata el mismo problema no sé si he pillado la esencia vale aquí necesitamos cosas azules para romperlo este no me ataca vale esto es un buen diseño de nivel porque si uno no se ha dado cuenta todavía el rosa al lado de los bloques estos pues soy gilipollas y me dice el otro que soy inteligente sí inteligentísimo me cago en panini muere asqueroso mira el fondo también de profundidad también se mancha que guay tío el caso que esto está aquí pegado para que 100% lo tengas que destruir no falles y para que te des cuenta de que vale esto se podría destruir pero con la pistola que entiendo que a lo mejor la puedo llenar con ese agua no te caigas cago en panini loco vale cuidado con este ahí está y eso se va a romper y claro si no estás atento es una trampa aquí arriba tampoco puedo ir o sea el doble salto está claro que es necesario y bueno el muñeco este si estuviera aquí se rompería no porque es el líquido este es el gel no el agua aunque el agua también que cojones este es saturado vale me satura a mí también me metemos por aquí amarillo ahora y este como veis pues está quieto cojones que viene a por mí a van salir a vale 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 tengo que atraerlo para acá y van saliendo de uno en uno no vale fijaos tengo que atraerlo aquí para vale y otro más corre vente para acá campeón eope madre mía no se nota que soy de sevilla torero vámonos y ya estaría no y esto ya se destruye se destruye uno y dos ojo se destruye uno y dos no se destruyen los tres cuadrados vale espérate que no tengo ganas este hace un pequeño dash claro es verdad bueno 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 al límite de no morir ese se va a morir no sí vale no me ahogo ok vale cuidado porque como le de al borde pillo ah mira el mapa oh mira abajo podemos ver lo que hay abajo claro pero como se llega abajo loco ostras ni idea ah no ni idea no gracias a ver el mapa claro que esto sin el mapa manda un logro lo tenía desactivado por cierto pero bueno y golden coin ok y no me ahogo vale perfecto y ya está simplemente moneditas y demás coleccionables son coleccionables que no se no se que tendrán realmente ok pues me mola y yo lo del mapa está muy guapo muy muy guapo entiendo que se frena el juego completamente se pausa si se pausa el completo no solo los enemigos si no suprima adios adios bueno no necesitaré esencia ahora madre mía chaval en una de estas en el movimiento ese aleatorio hay algunos que hacen dash otros que saltan y otros que de repente saltan luego te hacen un poquito de dash vale a este hay que cargárselo aquí por eso no se mueve de esta zona buen esquive colega vale y necesito unos rosas osea necesito bañar vale ese no ha muerto ah ya veo mierda tío tenía que haber salido corriendo quizás no y he muerto ah mira pero buen punto de control no vente para acá que habrá secretillo perfecto tenemos área de mantenimiento por aquí vale pero aquí no se puede ir y por aquí arriba hombre por ahí arriba si que puedo pero claro la pregunta es ojo ojo nada no llego pero esto se rompe no no se rompe vale porque es como rojizo vale vale por darle así hay un plato a la izquierda lo habéis visto hay una especie de plato a la izquierda me voy a dejar caer como me dejo caer así hola chaval que susto no me lo esperaba vale fuera de aquí claro es que rosa vale pero rosa realmente sí que puedo fuera ah pero no llego ahora vale necesito doble salto vale 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 necesito doble salto es que digo había un río de rosa ahí a la izquierda a lo mejor es un coleccionable pero parecía como un arma o algo así o como una habilidad abajo que es lo que hay no lo sé ni quiero saberlo vale vale ya sé lo que hay hay colores no celeste y amarillo y uy que me caí y aquí obviamente no puedo llegar vale mapa celeste y amarillo vale entiendo que celeste era por arriba cuidado ahí está ahí está y ahí está y ahora bueno pues importante no caerse no no caerse no caerse vale y vale como veis si yo mantengo pulsado salto más y si pulso muy poquito pues salta menos lo que lo cual pues está bastante bien me gusta vale pase de detectado ok y aquí tengo otro azul y rojo azul y rojo azul y rojo entiendo que vale y como llego ah bueno da igual no vale 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 me he rayado me he rayado me he rayado como me como voy a la azul sin meterme en el amarillo vale no y me muero me he roto las piernas browstone vale pregunta esto está hecho vale hemos quedado justo aquí me he roto las piernas madre mía vaya leche vale y aquí tenemos para solamente mezclar las piernas únicamente o todo al completo seguramente haya que hacerlo a lo mejor otra vez pero solo con las piernas en rojo no a lo mejor vale cuidado aquí ahí está que vaya leche que no hemos pegado antes y este es el control de la universidad no ok y tenemos esto que sería la primera muere 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 también vamos como vamos sumando 384 es mucho es poco me cago en tu pe como veis se complica vale 400 y pico me pegan un susto mira el agua por cierto y las hojas está lloviendo no a ver que quiero ver un poquito mejor vale son como hojas lo del suelo también se ve un poquito la la lluvia y la cámara por así decirlo no se llega a mojar eh mierda no he saltado tío lo he visto he visto la electricidad pero bueno el punto de control bastante bien la verdad es que quería quería comprobar el punto de control y ahí tenemos algo que de momento vamos a pasar vale y con esto podemos ver por ejemplo vale creía que iba a haber un secreto justamente abajo del pozo pero no o si me he muerto ah me he muerto por la cara por qué me he muerto vale aquí sí que me muero pero por qué por qué por qué me he muerto tío en el en la otra parte vale me muero de todas formas o sea no puedo no puedo saltar ni nada curioso bastante bastante curioso o sea tenemos ahora obstáculos este lo entiendo pero claro el otro no lo he entendido es que vale esto aquí el diseño por ejemplo no me ha parecido muy bueno porque claro está en rojo yo creo que es el típico liquidito para echármelo y cambiarme de color y este tiene monedas taca taca lol 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 mierda se me ha ido una moneda de esas es importante no lo sé tengo nueve qué chulo no bueno ya me he bañado completamente pero ok y necesito siete monedas y qué pasa si no tengo las siete monedas bueno entiendo que al pasarme eso ya pero es que se me ha caído una moneda sabes vale hemos llegado a la universidad de investigación del del tal del spark y ahora sí que me dan los logros vale pues 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 lo vamos a dejar aquí yo creo no aquí no sé así por aquí se puede ir y aquí tenemos de nuevo al señor gafas vale aquí a lo mejor nos dan ya la pistola pero bueno mucho texto así que vamos a dejarlo aquí espacle y tendremos que hacer más cositas pero yo creo que lo suyo sería dejarlo por aquí la verdad ok me gusta mucho el tema de los diálogos la verdad que está muy bien hecho me encanta que el juego esté hecho en unity porque es un motor con el que yo también trabajo y estoy desarrollando videojuegos y además uno en 2d y otro bueno los dos en 2d técnicamente pero pero tengo dudas con uno de ellos de hacerlo en 3d y esto la verdad es que me ha molado bastante hay juegos como el los marios ya que son no son sólo 2d sino son 3d como este son en 3d pero vas lateral en 2d o sea simula eso no entonces en ese sentido pues está bastante bastante guay podemos ver aquí el mapeado de esta zona esto la verdad que está bastante guapo no sé si a lo mejor corta un poquito el rollo no porque te estás spoileando y todo eso pero yo que sé la verdad no no lo sé en cuanto a diseño de nivel y todo el rollo me ha parecido que está bien bastante innovador dentro que cabe con el tema de los colores bien traído el tema de lo de la historia de la de todo no prácticamente aquí la cámara como veis tenemos detalles de que se acerca porque hay un personaje aquí ya se aleja un poquito para ver mejor no se tiene 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 cositas muy muy guapa los fondos están lo suficientemente bien cuidados y lo dicho juego indie de un estudio llamado pi guión de bulgaria no sé qué juegos ha hecho más pero la verdad es que me ha molado el juego dice que combina los colores robados con el mundo saturado en este metroidvania de plataformas y rompecabezas de mario y portal 2.5 de el 2.5 de no lo entendido pero es es porque quiere indicar que es un 2.5 que tiene profundidad también los objetos pero realmente el personaje no tiene profundidad no es un 2.5 como por ejemplo el 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 assassin creed chronologis o algo así no los assassin creed estos que salieron para pc o para psp o algo así me acuerdo ya o para pc vita no sé antiguo que habían como había como una trilogía creo que yo subí alguno que otro el de el de japón ese lo subí pero bueno lo dicho espero que os haya gustado lo vamos a dejar aquí esto se puede guardar de alguna forma o sea ya el auto guardado ojo el estatus fíjate nuestra identidad pues al final no éramos al final éramos búlgaro vale a ver los personajes son curiosos vale son curiosos la verdad son curiosetes fíjate ahí con las gafas son un poco moñigo la verdad no combinan tan bien con el mundo por así decirlo pero bueno está bien el pelo es así tampoco que esté muy currado quizás meterle física en el pelo podría molar bastante pero a lo mejor es más complejo el tema de las caras bueno de los ojos y demás está bien los enemigos o los supuestos enemigos que no hablo de los slims sino de los del sueño este que tuvimos y tal que luego no lo hemos encontrado en la estación del agua creo que se llamaba esos enemigos no son como muy diferentes no en cuanto a en cuanto al tipo de personajes entonces como tío no tiene mucha relación no pero bueno ok sin más solamente eso son las dos cosas únicas que me han chocado no que los personajes son como muy muy feos pero bueno dentro a ver no pasa nada o sea una cosa puede ser fea y funcionar lo que pasa que si fuera más bonito sería más agradable también a la vista y todo el rollo y poco más lo de la moneda de que se me haya caído en un hoyo imagínate que no hubiese tenido más pues habría sido liada no a lo mejor añadir una moneda de más en vez de necesitar siete haber añadido más monedas para poder pasar porque imagínate que se me caen cinco monedas ahí dentro del pozo pues liada máxima y yo puedo guardar el juego no no puedo guardar el juego el juego se guarda solo bueno me parece correcto también vale pues lo dicho muy chulo sí señor bastante bien bastante bien la verdad bastante bastante bien me gustaría ver los créditos pero solamente puedo salir al juego así que nada lo dicho lo dejamos aquí si lo dejamos aquí y nada un saludo dejadme en los comentarios que os ha parecido este juego creo que voy a traer algún juego también así de este tipo innovador ya sabes que estoy últimamente subiendo al canal bastante juegos de estos más que nada porque bueno los estoy obteniendo gratis estoy pidiendo la clave tal tal y hay algunos que me dan otros que no y bueno y hay algunos que me dicen oye puedes subir este juego no sé qué te damos la clave y digo vale pero eso no suele pasar tanto pasó con el metal gear que también ha pasado con algunos otros juegos lo que pasa que esos juegos pues no me han llamado tanto la atención para subirlos al canal no eran tanto de mi estilo pero la mayoría de los juegos que estoy subiendo es porque yo los he pedido y no al revés la mayoría del 99% así que solo uno ha habido que es así ha sido el metal gear y por desgracia estos juegos estos vídeos no tienen apoyo pero no tienen apoyo pero no tienen apoyo de likes y tal comentarios ya es simplemente visitas por desgracia mi canal estará muy ligado al tenis y a lo mejor también al god of war o lo que sea y youtube pues no recomienda este juego o directamente no les aparece a las personas apropiadas este tipo de juego porque al final los metroidvania si este juego se lo enseñas a un desarrollador o a alguien que le guste los metroidvania pues seguramente los quiera ver no a lo mejor al menos las miniaturas hay muchas que me curro entonces al menos por la miniatura le tendría que interesar y eso pero en fin lo digo porque es una pena que tenga muy pocas visitas más que nada porque joder los juegos estos llevan un trabajo no sé a qué precio está este en concreto no sé si estaba 15 pavos la verdad que yo creo que bastante bien si ese es el precio de momento la duración está guay lo malo es los idiomas están búlgaro y en inglés estaría bien y creo que no costaría demasiado eso creo bueno es que depende como tenga el sistema de diálogo puede ser un auténtico dolor de cabeza cambiarlo al idioma al idioma pero imagino que no por cierto tenemos también cuando estamos parados nuestro muñeco está respirando por supuesto y tenemos una cámara como en movimiento que hace zoom que hace o sea pequeños que respira también la cámara con nosotros y bueno son detalles reflejos el tema del líquido está bastante bien lo más guapo es eso los rompecabezas no por así decirlo el juego es más puzzle que otra cosa como veis no tenemos la posibilidad de atacar es simplemente como estilo mario donde matamos saltando a los bichejos esos así que los cuales pues podemos usar algunas veces para ver otras puertas entiendo que habrá doble salto o algo así especial para alcanzar otros objetivos y así poder volver hacia atrás como metroidvania que se presenta el juego que es porque subí otro juego que era pixel art pero ese no era metroidvania que era uno del espacio no me acuerdo bien como se llama me gustó muchísimo estaba bastante bien hecho y es el tema lo dejaba claro no es metroidvania es lineal y bueno pues eso en fin muchas gracias por verlo espero que os haya gustado quiero hacer también un juego así en 2t de hecho ya lo tengo casi todo hecho en cuanto al gdd lo único que me falta es lo importante que es el tema de la de los gráficos no sé cómo hacerlo pixel art estoy seguro de que no pero el estilo no sé si hacerlo estilo ori o estilo holo night con el estilo me refiero al estilo gráfico no que yo creo que no el estilo este tan realista creo que tampoco le pega estilo 2d o 3d yo creo que 2d sería menos trabajoso pero el 3d también queda bastante guapo y se podría hacer cosas pero bueno me ha gustado que este juego esté hecho en unity porque me ha parecido que está bastante bastante bien así que nada después de esta chapa muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós